Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Guía Deportiva. El día de hoy, 2 de mayo del 2023, segundo día del mes y segundo día de la semana. Están viendo por pantalla nuestro dúo ganador del día de ayer, que estuvimos dando por acá al equipo de los Doyer a ganar y el equipo de San Diego a ganar. Ambos equipos estuvieron ganando muy cómodamente y volvimos a acertar nuestro dúo ganador, familia. También el día de ayer en nuestro grupo VIP estuvimos acertando, estuvimos dando al equipo de Chicago Cubs a ganar, que estuvo ganando su partido cómodamente 5 por 1 y estuvimos tomando el hándicap con el equipo de Filadelfia en la NBA. El día de ayer nos metimos con los play-offs de la NBA y estuvimos ganando cómodamente ya que no hizo falta el hándicap. El equipo de Filadelfia estuvo ganando y estuvimos acertando esta cuota 2.77, casi triplicando nuestra apuesta. Recuerda que si quieres ingresar a nuestro grupo VIP, debes de escribir al más 5-8, 4-12, 7-6-8, 6-3, 6-8. Todavía nos quedan algunos descuentos, así que no te lo puedes perder. Escribe para que no te pierdas ninguna información y puedas entrar al grupo con el descuento. Pasamos con nuestro primer favorito y los que son seguidores del canal estarán diciendo que este no es el interfaz que ven todos los días y es que estamos probando nuevas cosas, así que espero en sus comentarios por favor me digan qué prefieren, si este contenido así como lo vamos a hacer el día de hoy o el contenido que ya veníamos haciendo día tras día de la guía con todos los partidos. El día de hoy traemos 4 favoritos, 3 de la MLB y uno de la NHL por acá para especificar más a fondo y darles nuestros favoritos el día de hoy. Bueno y ahora que les expliqué que es toda una prueba, estamos esperando que ustedes nos dejen en los comentarios cómo prefieren que siga el contenido. Ya pasamos directamente con el primer partido, nuestro primer favorito del día de hoy. A las 7 y 5 estará empezando este partido el equipo de Cleveland. Visita al equipo de los Yankees el día de hoy. Vive por el equipo de Cleveland, un lanzador que ha tenido una sola participación. Estuvo lanzando contra Colorado y dejó muy buena efectividad, pero se enfrenta el día de hoy a Jared Cole que viene invicto, ¿no? Y el día de hoy juega en casa, familia. Jared Cole tiene récord, nada más y nada menos de 5 ganados y 0 perdidos con 1.11 de efectividad. O sea, le están promediando 1.11 carreras a cada 9 innings. A Jared Cole está lanzando bastante bien y no creemos que el día de hoy sea el día de perder el invicto. Así que nos vamos a quedar con nuestro primer favorito, el equipo de los Yankees el día de hoy a ganar de local. Segundo partido, este inicia a las 7 y 10 de la noche, prácticamente a la misma hora que el otro partido. El equipo de Minnesota visita al equipo de White Sox. Minnesota que está jugando bastante bien con un récord de 17 y 12. Y el equipo de White Sox que empezó bien la temporada, pero fue decayendo. 8 ganados y 21 perdidos. El día de hoy los lanzadores que están disponibles no se parecen en prácticamente nada. El lanzador de Minnesota invicto, 5 ganados y 0 perdidos con 2.81 de efectividad. Lanzando bastante bien y Copetsch en cambio con 0 ganado y 3 perdidos y 7.1 de efectividad. Si es verdad que el equipo de Minnesota está jugando bastante bien, le han ganado a muy buenos equipos y están luchando para mantenerse arriba. El día de hoy deberían de estar ganando su partido cómodamente y por eso son nuestros favoritos el día de hoy. Están jugando mejor que el equipo de White Sox y el día de hoy viene con uno de sus mejores lanzadores que sigue invicto. Y no creemos que el equipo de White Sox esté el día de hoy para quitarle ese invicto. Así que nuestro segundo favorito del día, Minnesota a ganar. Pasamos así con nuestro tercer y último favorito de la MLB. El equipo de Orioles visita al equipo de Kansas City. El equipo de Orioles que es una de las sorpresas de esta temporada. O por lo menos del inicio, 19 ganados y 9 perdidos jugando excelentemente bien. No podemos decir lo mismo del equipo de Kansas. 7 ganados y 22 perdidos y el día de hoy no traen lanzadores para nada similares. El equipo de Orioles viene con un buen lanzador, 1 ganado y 1 perdido y 2.79 de efectividad. Al contrario, el equipo de Kansas su lanzador no ha ganado ningún partido. 0 ganados, 3 perdidos y 6.35 de efectividad. No creemos que el día de hoy sea el día para ganar este lanzador. El día de hoy el equipo de Orioles se ve bastante superior. El equipo de Orioles que está jugando increíble, bateando mucho. Y el equipo de Kansas todo lo contrario. Prácticamente no batea y no creemos que el día de hoy tenga lo suficiente como para ganar al equipo de Orioles. Y creemos que su lanzador va a seguir con 0 ganados. Nos quedamos con el equipo de los Orioles a ganar. Y ese es nuestro tercer favorito. Y ahora sí pasamos con nuestro último favorito, este de la NHL. El equipo de Florida visita al equipo de Toronto. Florida que viene de eliminar al mejor equipo de toda la temporada. Viene de eliminar al equipo de Boston Bruins en una serie de 7 partidos. Pero bueno, así son los play-offs, ¿no? El día de hoy Florida visita al equipo de Toronto. El gol y del equipo de Florida bastante bien. Estuvo en la temporada regular 24 ganados, 20 perdidos. Y tres veces fue a la prórroga. Pero el equipo de Toronto estuvo mucho mejor. 27 ganados, 10 perdidos y cinco veces a la prórroga. Entre estos equipos ambos suelen hacer bastantes goles. No nos atrevemos a sacar un ganador de este partido. Nuestro favorito en este partido es la alta anotación. Está en seis goles y medios. En las casas de apuestas prácticamente en todas pueden bajarle un gol para acercar más el partido a la victoria. Así que vamos a apostar la alta en este partido a más de 5.5 goles. Creemos que podría ser un partido de mucha ofensiva. Ya que el equipo de Florida suele hacer bastantes goles y no defiende muy bien. Así que nos quedamos con la alta anotación a más de 5.5 en este partido. Y bueno familia, recuerden nuestros cuatro favoritos del día de hoy. Y son el equipo de los Yankees, el equipo de Minnesota, el equipo de Orioles y la alta en el partido de Florida y Toronto en la NHL. También no se olviden de dejar en los comentarios cuál forma les parece más adecuada. Si la guía deportiva con todos los partidos o traerle así directamente nuestros favoritos de cada deporte y de lo que más veamos valor en el día. También recuerden que si quieren ingresar a nuestro grupo VIP que venimos on fire deben de escribir al más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8 para recibir toda la información y entrar al grupo con descuento. Familia y bueno nos vemos mañana por este canal. Esperemos que el video les haya gustado mucho. No se olviden de dejar en los comentarios qué método de video prefieren. Si el antiguo o el que hicimos el día de hoy familia nos vemos mañana. Un saludo y que Dios los bendiga.